y qué pasa chavales y frotunin bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos hoy por aquí pues hoy tenemos renault clio rs f1 team vale de la marca norep en escala 118 ya sabéis los que seguís el canal que me estoy aficionando a estos coches de escala 118 y este es un coche pues que en la vida real muchas veces había estado a punto de comprar un coche que tenía muchas ganas de tener y al final pues por cosas del destino no acabé teniendo este modelo pero siempre tuve las ganas de tener un r un r27 vale de clio f1 team un cochazo que a mí me encanta en lo personal y ahora me he conseguido pues en esta escala 118 los hay en color blanco los había también en color rojo creo que también de otras marcas en otros colores pero bueno a mí me gustaba este amarillo que parece dorado y este cerca por el que hemos ido y lo hemos conseguido ya os digo me ha salido alrededor de unos 70 euros hay que sumarle el envío pero es un coche que ya os digo que a mí en lo personal me encanta y lo que voy a hacer pues va a ser sacarlo de aquí para poder verlo en todo su esplendor o sea que vamos a abrir que esto parece facilito de abrir y podremos guardar la cajita también por si queremos volver a guardarlo o meter una vitrina bueno haya cada uno ya hará lo suyo ya os digo no he probado nunca he tenido ningún coche de esta marca esto ya te digo estoy todo justo entrando en la escala 118 o sea que veremos a ver qué tal está promete el coche se ve muy bien y ya os digo y el empaque también me gusta un montón vamos a quitar esta cajita de aquí porque te permite volverlo a guardar vale mirad aquí lo tenemos para una estructura de plástico que protege el coche lo cual creo que está muy bien vamos a ver aquí que van pues dos tornillos que lo que vamos a quitar las pelatinitas que llevan en las puertas porque estas puertas se abre pues también las vamos a quitar y vamos a sacar el coche de aquí o sea que lo que voy a hacer va a ser ponerlo así aguantarlo y quitarle los tornillos vamos a quitar los chavales o bueno chavales pues ya lo tenemos fuera mirad qué bonito que se ve qué guapo este coche ya digo me me gusta un montonazo esto ya digo era un coche pues de un motor de dos litros vale con 16 válvulas que daba unos 200 caballos de potencia lo cual hacía que este cochecito con este tamaño fuera una auténtica máquina vale vamos a observarlo bien pero quiero quitarle estas pelatinitas vale para que después podamos abrir las puertas o sea que con la ayuda de un pequeño aquí lo tenemos vale vamos a quitar esta pelatinita de aquí para ella si podremos abrir pues lo que sería el capó y las puertas vamos a ver la puerta por aquí ya digo he cogido un pequeño palillo porque no quiero rascar la pintura o sea que vamos a darle un poquito aquí sale fácil ahora aquí tenemos la otra pelatinita de la otra puerta me faltarán por aquí otra vamos a quitar esta de aquí algunos centímetros más tarde y ya tenemos las pelatinitas fuera vale bueno observando el lateral podemos ver estas llantas de 17 pulgadas vale estos frenos brembo las ruedas giran no sé si giraba esto la dirección si también gira la dirección con el volante vale por aquí lo vemos nos gira la dirección con el volante ahora lo abriremos y lo veremos bien por delante las pelatinitas por aquí de f1 team qué bonito el color de audio que se ven súper se ve súper súper bonito parte delantera pues por aquí tenemos una matriculita que respondía clio siempre se pueden personalizar ya sabéis cómo funciona esto para las entradas pero la verdad que se ve muy muy bien esta parte de aquí también a ver los espejos se doblan los espejos no se doblan lleva la antenita también por aquí vale está muy bien detalladito espejo aquí delantero también hace reflejo por la parte trasera aquí sí que esto no se abre no sé que no lo vamos ni a intentar porque esto la parte trasera no se abre mirad del difusor y datos salidas de escape que están también súper curradas súper guapas a ver la parte baja de aquí pues tendríamos ya digo la línea de escape vale yo creo que por aquí nos podría la marca de noref este difusor también está súper guapo y vamos a echar un vistacito al interior que tengo ganas de ver ya por la puerta se empuja y se cierra ella muy bien vale por aquí es fácil de abrirlo al tener la ventanita un poquito un poquito abierta pues lo tendríamos fácil para abrir vamos a ampliarlo aquí y a ver qué tal el interior lo consigo el volante gira con lo que las ruedas girarán también y fijaros porque el interior está súper bien detallado qué bonito se ve muy bien ya digo creo que la relación que haya precio de esta marca está muy muy bien fijarse en los asientos vamos a verlo por aquí que estos son recados si no me equivoco y mirad a ver si se alcanza a ver bien si tenemos y serían pues ya digo de la marca recado a ver el otro lateral por aquí si lo pillamos aquí lo tenemos las puertas también de sus altavoces está muy bien muy bien detalladito creo que se ve muy bonito fijaros el cambio también y la consola está muy bien y luego os digo los asientos pues espectaculares vamos a ver vamos a las puertas por aquí y vamos a ver el capó vale chavales pues le he metido un poquito el palillo para poder abrirlo para que pudiéramos ver el motor vamos a ampliarlo aquí un poquito y aquí lo tengo mejor listo vale y aquí lo tenemos motor f1 sport vale que está bien está bastante bien detalladito bueno siempre es un plus que se puedan abrir a mí me gusta mucho que se puedan abrir o sea que así le daremos un plus al coche y me gustan las puertas que hace como un poco como en la vida real vale como un doble clic y después las fuertes y se cierran o sea que creo que está muy chulo también este es el club por chavales de la marca nores que os parece a mí me ha gustado un montón me parece súper chulo sabéis que voy a hacer le voy a hacer unas fotitos también o algo vale para que lo podamos disfrutar y lo consigo estas ruedas giran pues son direccionales o sea que está muy chulo ya digo una piscita más para mi colección y a ver qué vamos sumando os voy a dejar con una fotito si os gusta el vídeo pues un buen like decidme coches chulos que hay en escala 118 para que les eche un vistazo a ver qué más nos traemos porque esto todo justo empieza tercer coche de 118 y no sé hasta dónde voy a llegar o sea que chavales si os gusta el vídeo un buen like suscribiros si todavía no lo estáis y audio dejo con una fotitos nos vemos en los siguientes vídeos adiós y Gracias por ver el video.